Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a una nueva carrerita de GTA V Online Y chicos, como estáis viendo, me he cogido el Entity al igual que la carrera del otro día, ¿vale? Ya que es una carrera del mismo creador y ponía Entity Only Madre mía, vaya concentración de coches tuneados que tenemos aquí, esto va a decir a todas O Fast and Furious, como preferáis Y como digo, como el otro día nos ponía Entity Only y nos fue bastante bien con el Entity Para pasárnoslo Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por Dios santo Dios santo, la que salió en un momento Pues esta vez hemos decidido hacer lo mismo y como estáis viendo, la mayor parte de la gente O sea, yo creo que si somos 12, creo que solo uno se ha cogido el Centorno, que además es de Fresinata Yo creo que prácticamente todo el mundo ha preferido cogerse el Entity Así que venga, vamos allá, a ver que... Venga, vale, hasta luego Vamos a hacer como si no hubiera pasado nada, vamos a volver a intentarlo Y a ver si esta vez nos lo pasamos Vamos, en novena pos... Bueno, esto va rulando como le da la gana Ojo, no puede ser He tenido problemas Creo que me lo voy a tener que pasar en primera persona Porque es que me he hecho un poquillo ahí la picha a un lío A ver, vamos a hacer así Vamos a intentar pasándonoslo en primera persona, ¿vale? Esto por aquí... Hombre, la verdad es que... A ver... Tiene... Complicación, ¿eh? Tiene complicación... Tiene tela la cosa Vamos allá Vamos a volver a intentarlo porque tiene tela que sea el único que todavía no se le ha pasado A ver... Bueno, creo que hay otro más Vale, ahora, ahora Madre mía, pero si se hace solo Y yo ahí haciendo el parguela Hijo de perra, tío ¿Te quieres dejar de hacer la guarra, cabrón? Y dejarme hacerlo O sea, encima el tío se pone a hacer la guarra Y el tío, o sea... Se queda ahí, ¿sabes? Y para que no pase el resto Me cago en la leche, jodía ¿Qué más? Venga, hasta luego Hostia, que espérate que así se pueda hacer la guarra No la vamos a hacer, evidentemente Pero si te tiras mejor de la cuenta Puedes hacerte la guarra ahí Pues... Me cago en la leche O sea, se lo está pasando a todo el mundo Y yo aquí pillado Y yo aquí Completamente pillado Vale, vale, vale Vamos allá Y ahora sí Madre mía, venga Última posición Genial Perfecto Esto se llama Adelantar puestos y lo demás es tontería Va Estoy en última posición Comienza la remontada Las vueltas son bastante cortitas La verdad Son cortitas Son cortitas Son un kilómetro y pico Por eso he puesto tres vueltas Me voy a cagar en tu raza O sea Qué rabia, tío De verdad Es que me da mucha rabia, tío A ver Vamos por aquí A ver si... Ahora tenemos que hacerlo súper perfecto Pasárnoslo todo a la maldita primera Para conseguir algún adelantamiento Porque es que si no Esto va a ser muy chungo Ojo, ojo, ojo Vamos, vete para el lado, tío Pero vete para el maldito lado ¿En serio? O sea, ¿en serio? Vale, he cogido el punto, la verdad Así que reaparecemos Y vamos para allá Bueno Onceava posición He... He pillado uno He adelantado uno Algo es algo, ¿no? Es mejor que nada Esto hay que pasárselo a la primera, tío O sea, esto No me jodas Hay que pasárselo a la primera Esto hay que pasárselo a la primera Antes he tenido un huevo de problemas Pero vamos allá Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buenísima Me cago en Me cago en Vale Perfecto A la primera Bueno, solo he adelantado uno Pero bueno Ya vamos décimos A ver si el resto Falla O algo Porque es que Me cago en la leche A ver Tengo que adelantar Bastantes puestos ahora Pero bastantes De hecho Ya noveno Bueno, este no cuenta Pues lo tenemos aquí al lado realmente Pero bueno Esto por aquí Vale, ojo Que está buscando a lo mejor darnos Y... Vale Perfecto No, vale, vale, vale No pasa nada No te pases el puente Vale Ojo Cae bien, cae bien, cae bien Vale, vale, vale Perfecto Cogemos este punto Este punto por aquí Y... Esto por aquí Acaba de terminar el primero O sea, espectacular Por cierto Me he puesto séptimo Estoy recuperando puestos Me he puesto séptimo Vale O sea Esto hay que tenerlo en cuenta Esto por aquí Esto por aquí Vale Vamos del tirón Del tirón Del tirón ¿Por qué cinemática hay? ¡Oh! Vale Y... Sí, señor Me pongo sexto Al NF que le den ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! No puede ser ¡Qué hostia, tío! ¡Qué hostia! Pero bueno Me pongo sexto Tengo uno justamente al lado Van a venir todos a por mí O sea Maldito O sea, qué mala suerte tengo O sea Me los he encontrado Todos de cara Esto por aquí Vale Y bueno Por el momento Si todo va bien Bueno, tengo dos detrás O sea, puedo terminar sexto Pero maldita sea Tengo dos justo detrás Y la meta ahí delante No me choques ¡Sí! ¡Ya! ¡No! Me cago en Me cago en Dime que lo cojo Dime que lo cojo Tengo que reaparecer Ojo porque están teniendo problemas Con la meta, ¿eh? Acaba de entrar el cuarto Acaba de entrar el cuarto Vamos, vamos, vamos Ahí estoy octavo, tío O sea Qué demonios Qué demonios Acaba de entrar el quinto Todavía puedo entrar el sexto No tengas problemas con esto ¿Vale? Y dime que sí Dime que sí, tío No me fastidies, tío No me fastidies Que te vas a quedar aquí No puede ser O sea, no Esto no puede estar pasando, tío No puede estar pasando De verdad O sea, lo que no me pasa Acaban de entrar dos En el séptimo lugar Perfecto O sea, me encanta, tío Dos en el maldito séptimo lugar Ahora sí Voy perfecto Y me meto Madre de Dios Pero qué locura, tío O sea Qué maldita locura, tío O sea Qué demonios ha sido eso O sea Antes En las dos vueltas Me lo he pasado a la primera Y en esta Que podía haber entrado Incluso quinto No sé qué demonios, tío O sea Un maldito salto Que antes me he pasado Las dos vueltas anteriores A la primera Y en esta vuelta Me ha costado la vida Pero bueno Al final Novena posición Nos hemos librado del NF Después de haber entrado Después de haber empezado Perdón En la última posición Hemos empezado a remontar Nos hemos llegado a poner sextos Así que yo creo que están muy bien Sinceramente Así que bueno Simplemente hemos tenido problemas Ahí con el final Como veis Todos han cogido el Entity Después de la carrera del otro día Y el último que se ha cogido El centorno Pero bueno Espero que os haya molado mucho Esta carrera Chicos Por supuesto Enhorabuena a Triwell Por llevarse la victoria Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós